Aarón, aquí. Operaciones combinadas. Lo único que hay que saber para hacer operaciones combinadas de enteros es la precedencia de operadores. La precedencia quiere decir que se opera antes. Primero se operan las multiplicaciones y las divisiones y luego las sumas y las restas. ¿Qué diferencia hay entre 15 menos 3 por 4 y 15 menos 3 por 4? ¿Qué diferencia hay entre 15 menos 3 por 4 y 15 menos 3 por 4? 4 por 48. No es lo mismo. Fallo común. Hay gente que hace esto primero. Primero la multiplicación. Una vez visto esto, podemos hacer cosas más complicadas. Por ejemplo, 4 por 5 menos 7 menos 2 por 3 más menos 8 dividido 2. Como yo lo hago, yo en vez de hacerlo hacia la derecha, lo hago hacia abajo porque veo mucho mejor las cosas. En vez de tener que hacer saltar los ojos de aquí a aquí, voy haciendo las cosas hacia abajo. 5 menos 7 menos 7 menos 2. 2 por 3, 6. Y luego menos 8 entre 2, menos 4. Y esto sería, menos 8, menos 6, menos 4, menos 18. Demasiado fácil. Un poquito más difícil. 3 menos corchete de 8 dividido 2 menos 4 menos 3 por menos 2, cierro corchete. Más, abro corchete. 2 por menos 4, menos 5, todo multiplicado por menos 2. Eso va cuando esté aburrido. Usted lo puede inventar. Entonces, se empieza desde lo más interior. Esto es lo más interior que hay. Y yo el resto lo dejo igual. Sería 8 dividido menos 2. Esto lo puedo hacer. Menos 3 por menos 2 es más 6. Más, abro corchete. 2 por menos 4, menos 8, menos 5, por menos 2. Ahora puedo hacer esta división. 3 menos 8 entre menos 2 es menos 4. Más 6, más, menos 8, menos 5, menos 13, por menos 2. 3 menos, menos 4 más 6 es 2, más 26. Y esto da 27. ¿Vale? Más.